Gabriel Emilio Montoya Flores fue asesinado por impactos de arma de fuego la mañana de este viernes cuando se encontraba desayunando en un establecimiento abierto al público en el municipio de Tamalameque Cesar. Se pudo conocer que el hoy fallecido era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el momento en que estaba desayunando en el restaurante de razón social Antojos, el cual acostumbraba a visitar, un hombre fue ultimado a tiros la mañana de este viernes. En la avenida Los Estudiantes del barrio Palmira en el municipio de Tamalameque Cesar, la víctima fue identificada como Gabriel Emilio Montoya Flores de 53 años, quien recibió varios impactos por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, los cuales le causaron la muerte en el lugar del ataque. Según versiones de algunos testigos, llegaron dos sujetos desconocidos y sin mediar palabra desenfundaron las armas contra este hombre, de quien se conoció de manera extraoficial que era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y había sido judicializado por diferentes delitos. Montoya Flores, quien hasta hace poco residía en el Banco Magdalena, minutos antes había dejado lavando su motocicleta en un local cerca al restaurante, sin percatarse que cerca estarían los victimarios. Al lugar llegó el personal del CTI para la inspección técnica del cadáver y su traslado a la morgue de medicina legal. Entre tanto, los investigadores indagan en el sector para dar con los responsables de este nuevo hecho de sangre. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.